Para quien le interese, la renegada robótica va a estar disponible en la tienda a partir del próximo sábado a las 9 de la noche argentina, 6 de la tarde México. En este informe nos dicen que a partir del 12 de abril, o sea, hoy, vamos a poder competir en la copa renegada robótica, para tener la chance de conseguir la skill y mochila mucho antes de que salga a la tienda. Formen equipo con su compañero de dúo para las copas de renegada robótica, o sea, va a ser en dúo. Y las copas van a ser en VR normal, o sea, con construcción, y cero construcción, o sea, sin construcción. Las dos copas van a empezar al mismo tiempo, o sea, que tienen que decidir qué modo les gusta más, con construcción o sin construcción. Al momento de estar grabando este video, y lo voy a publicar en unos minutos, faltan unas 6 horas para que empiece en estas copas en LATAM, o sea, Brasil. En España o Europa figura que faltan 2 horas. Como siempre, los jugadores con mayor puntaje de la región van a desbloquear, en este caso, skin, mochila, pico y envoltorio. Por conseguir 8 puntos en alguna de estas copas, se van a llevar el emotícono asaltante estrellada, el emotícono sería este que vemos en la imagen. Y por conseguir al menos 16 puntos, nos llevamos la pantalla de carga. Esta sería la pantalla de carga. Esto también, lo mismo de siempre, aclaran que los jugadores pueden jugar hasta 10 partidas en el periodo de 3 horas. Por otra parte, los filtradores comentan que mañana se van a descifrar los nuevos cosméticos de Coachella. En este caso, una segunda colaboración con Coachella. Estos nuevos cosméticos serían 2 skins, Aurora y Lit. Lit tiene 3 versiones neón, 3 mochilas y 3 picos. Imagino que a esto se refiere con estilos de la mochila y los picos. Aurora tiene estilo, mochila, pico y envoltorio que reacciona a la música. El lote de Aurora en teoría va a incluir una pantalla de carga. De momento, eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios si piensan participar en la copa de la renegada robótica. Y ya veremos mañana con qué nos encontramos en cuanto a estos cosméticos de Coachella.